La Universidad en Chiapas remonta a sus orígenes al año de 1679, cuando se fundó la Escuela de Derecho en Ciudad Real. Dos siglos y medio más tarde, en 1926, los estatutos de la primera Universidad de Chiapas fueron promulgados, sin embargo, la situación política del Estado delegó paulatinamente la actividad a la Escuela de Derecho, reflejo de los conflictos revolucionarios de principios de siglo, así como las tensiones entre San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez. No fue sino hasta el año de 1962, cuando la Escuela de Derecho, tal como se le conoce en la actualidad, quedó formalmente instituida a la par de las gestiones que el Patronato Pro-Universidad de Chiapas mantuvo para crear una institución de educación superior, promoviéndose en 1966 la apertura de la Escuela de Ingeniería Civil y de la Escuela de Comercio y Administración, ambas ubicadas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Uno de los grandes benefactores del proyecto fue don Carlos Maciel Espinosa, quien donó su edificio en el centro de la ciudad para la Universidad de Chiapas el 26 de julio de 1966. Para 1969, la matrícula de las dos escuelas que funcionaban era ya bastante numerosa, por lo que fue necesario echar mano de los 250 mil metros cuadrados donados también por don Carlos Maciel Espinosa en el kilómetro 1081 de la carretera Panamericana, haciendo efectivo el ofrecimiento de donar 100 mil pesos para la construcción de la Escuela de Técnicos en Contabilidad y Administración, por lo que en ese mismo año se inició la construcción del edificio. Durante 1969, en los terrenos de San Andrés Piedrabola, donados también por don Carlos Maciel, se construyeron en forma sucesiva la Escuela de Ingeniería, la Escuela Superior de Comercio y la Escuela de Arquitectura, para después, y ya en el régimen del gobernador Manuel Velasco Suárez, continuar con el auditorio universitario, las instalaciones de rectoría y otras construcciones más. Siguiendo el ejemplo de don Carlos Maciel, la sociedad chiapaneca, pueblo y notables, hicieron suyo el proyecto de universidad, destacando más allá de su legado cultural, las donaciones en dinero de los hombres que conformaron el Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas, así como varias asociaciones civiles y ayuntamientos del Estado. La Universidad Autónoma de Chiapas fue creada por decreto en 1974 y el 17 de abril de 1975, contando con la presencia del entonces presidente de la República, licenciado Luis Echeverría Álvarez, la UNACH entraba formalmente en funciones. Así, Chiapas contaba ya con universidad propia. Tras su fundación, se unieron diversas escuelas de enseñanza superior que existían previamente, entre ellas la Escuela de Ingeniería, la Escuela de Medicina y la Escuela de Derecho, las dos primeras en Tuxtla Gutiérrez y la última en San Cristóbal de las Casas. Por iniciativa del doctor Manuel Velasco Suárez, gobernador constitucional del Estado, el Congreso del Estado expide del decreto número 98 del 28 de septiembre de 1974, publicada en el Diario Oficial del Estado de fecha 23 de octubre del mismo año y aprobándose la ley orgánica que da origen a la UNACH a partir del 17 de abril de 1975. Siendo director de la Escuela de Ingeniería, el ingeniero Carlos Serrato, en julio de 1975 bosquejó el escudo universitario. Antes, se había organizado un concurso para tal fin, habiéndose declarado desierto. Ante esta situación y tomando en cuenta la premiante necesidad que se tenía del escudo, el ingeniero Serrato lo diseñó. En él, se presenta simbólicamente a México y Chiapas, haciendo énfasis en Chiapas no como una entidad más, sino como el Estado cuyo pueblo por propia voluntad decidió adoptar la mexicanidad. Esto se simboliza en el escudo con dos águilas. A las iniciales de la Universidad Autónoma de Chiapas se le agregó la letra N para diferenciarla de otras universidades. Y como no se tenía lema, se dejó el espacio requerido colocando en su lugar ciencia, arte y tecnología. El escudo fue presentado y aprobado en la reunión ordinaria número 8 del Honorable Consejo Universitario, celebrado en la ciudad de Tapachula en 1976. El escudo se encuentra enmarcado por la leyenda que dice Universidad Autónoma de Chiapas y en el interior dos águilas de perfil situadas a la derecha e izquierda de la letra U mayúscula, que significa universidad. Dentro de ella, en la parte superior, se observan las iniciales un hacha. La universidad no ha detenido su crecimiento. Actualmente cuenta con alumnos en prácticamente todas las regiones del estado de Chiapas y se encuentra en un proceso de modernización de todas sus sedes. La innovación es una de las políticas rectoras de la universidad y ha dado paso a la creación de una oferta académica que contempla 40 licenciaturas presenciales, 10 carreras a distancia y más de 30 programas de especialidades y posgrados, adecuados todos a las necesidades que la sociedad chiapaneca tiene. Así, la Universidad Autónoma de Chiapas se prepara para cumplir con su compromiso mirando al futuro.